Bienvenidos, damas y caballeros, a BID 2016. Este año comenzamos nuestra presentación donde todo empezó. Estamos en el año 1425, en pleno Renacimiento. Fue la época en la que Leonardo da Vinci elaboró planos detallados para la construcción de numerosas máquinas voladoras de tracción humana. Está el tornillo aéreo, precursor de los helicópteros. Y está el ornitóptero, precursor de los Sala Delta. ¡Miradlo! Fue en torno a 1420 cuando Filippo Brunelleschi propuso una técnica que cambiaría la historia del arte de los siglos siguientes. Brunelleschi le dijo a sus compañeros que quedasen enfrente las puertas de la Catedral de Santa María de Fiore, frente al Baptisterio Florentino, para mostrarles un descubrimiento revolucionario. Para ello trajo con él un espejo y una mesa en la que había pintado la fachada del Baptisterio, usando una técnica nueva. Le pidió a sus compañeros que mirasen a través de un agujero en la mesa y ya se hubiera sujetando un espejo en su otra mano, reflejando la mesa. Para hacer esto aún más convincente, pintó el cuadro con plata polida para que se reflejase también el cielo real. Este experimento mostró que la nueva técnica llamada perspectiva lineal era el método adecuado para crear la ilusión perfecta de espacio en una superficie bidimensional. Este fue un momento clave de la historia, en el que las artes y matemáticas fueron uno. Más tarde, en el mismo siglo, Da Vinci escribió un manuscrito que para leerlo tenemos que usar un espejo, ya que lo escribió la inversa. La nota decía lo siguiente. Este cuerpo se ha elaborado sin modelo alguno, solo a base de simples líneas, demostrando que las matemáticas se podían usar no solo para mostrar la realidad, sino también para correctamente visualizar objetos que nunca antes habían existido. Da Vinci visualizaba lo que hoy conocemos como realidad virtual. Bienvenidos, damas y caballeros, al último telediario de Bray Store de 2016. La tecnología TrackFree de Infinity Sets da un paso más y rompe los límites de la producción en sets virtuales. Verónica, ¿qué puedes decirnos acerca de los últimos desarrollos de Bramstone? Gracias, Anthony. TrackFree es la acumulación de varios años de proyectos de investigación financiados por la Comunidad Europea y el Estado Español. A partir de proyectos como Visión, Canoptim, Scene y Senior Channel, este año añadimos dos nuevos, Smartset y Visual Media. La tecnología resultante es TrackFree. TrackFree es una tecnología totalmente patentada que permite recrear al presentador como objeto 3D, capaz de proporcionar oclusión, de proyectar sombras y reflejos en el entorno virtual. También podemos modificar el enfoque de lente para crear profundidad de campo para que el presentador o presentadora esté enfocado o desenfocado con el resto de la escena. También podemos activar el pliegue de gráficos, animaciones y objetos 3D con el simple movimiento de la mano, sin necesidad de complejos y costosos sistemas de tracking. También podemos recrear una representación volumétrica 3D del presentador, permitiéndole así convertirse en un elemento más del mundo 3D. Un momento, Verónica, es asombroso. Pero, espera un segundo, ¿esto es lo que llamamos un sistema trackler? No, Anthony, no, eso no. Los sistemas trackler suelen ser sistemas básicos y de bajo coste. En cambio, TrackFree de Infernicet está en otra liga totalmente. TrackFree puede compararse a la precisión de una cámara traqueada, permitiéndote al mismo tiempo llevar a cabo movimientos de cámara complejos, que ignoran la rigidez propia de los sistemas normales de tracking. Es más, de hecho, TrackFree te deja y te permite insertar el talento en un vídeo real como si fuese un elemento 3D. Y esto es lo que llamamos el teletransporter. Un segundo, espera, que encuentro mi plano. Ya está. ¿Esto qué significa? Pues significa que TrackFree nos permite dar las noticias en directo desde la localización donde el evento está ocurriendo. y como pueden ver, el presentador o presentadora está totalmente y perfectamente integrado con el entorno. Y esto se debe a que en Infernicet se ofrece control preciso de las sombras, luz, contraste y otros parámetros para encajar con la imagen de fondo. Verónica, alucinante. ¿Todo bien por allí? Sí, Anthony, tranquilo, que ahora vuelvo un segundo y ya está. ¿Verónica? Vaya, creo que me he saltado la salida por un par de metros y estoy en la oficina con las luces apagadas. Pero no os preocupéis que aprovecho este momento de oscuridad para mostraros la nueva función de luces gracias a TrackFree. Anthony, ¿qué te parece? Me encanta. Pero fíjate, es más, mira como todas las partes y facetas de mi cuerpo y de la habitación están iluminadas correctamente gracias a las luces. Y Anthony, mira esto. ¡Eh! Pero, ¿cómo lo haces? Es increíble. Magia. Eh, ahí estás. Hola. Bienvenida, Verónica. Gracias, Anthony. Bueno, Verónica, esto es increíble. Me gustaría probarlo por mí mismo. ¿Tienes más ejemplos? Pues claro. Mira, vamos a mezclar realidad aumentada y sets virtuales. Anthony, ¿estás preparado para ser teletransportado a otro mundo? ¿Anthony? Sí, estoy preparado. Vale, venga. A la de un week, estoy empezando. Una, dos, tres. Wow. Estoy en un partido de liga de baloncesto entre los equipos del Barcelona y el Juventud de Badalona. Sí, pero antes vamos a ver con Héctor. Héctor, que conecta este pequeño dispositivo en los brazos de cada jugador y nos puede decir la posición exacta de cada jugador en realidad. Gracias, Héctor. Y como veis, el partido acaba de empezar. Vamos a ver cómo la... Uy, perdón. La comunicación de datos, gráficos y de transporte nos pueden ayudar a dar un mejor análisis del partido. Anthony, ¿qué tal por tu lado? ¿Antoni? Sí, es genial, Verónica. Observamos cómo el jugador de la esquina está muy separado de todos los demás animando a que le pasen la pelota. Pero el jugador en posesión de la misma decide hacer un pase intermedio para evitar arriesgarse. Finalmente, la pelota llega al jugador de la esquina que así puede encestar el triple. ¿Preparados? Eh, un, dos, tres. Y... ¡Dentro! ¡Uy, perdonad! Así sí, mucho mejor. En vez de mostrar un simple gráfico a pantalla completa con voz en off, podemos insertar tanto gráficos como al mismo presentador como elementos de realidad aumentada. Y finalmente, nos vamos a una sala de conferencias donde podremos estar en primera fila para entrevistar, escuchar las respuestas y mostrar los sondeos en redes sociales. ¡Toma ya! ¡Ay, Anthony! ¡Qué rebelde con los selfies, eh! Es mi culpa, chicos, perdonad. Bueno, aprovechando que estamos de elecciones, os voy a mostrar lo que hicimos con Televisión Española. Este es un vuelo pregrabado de un dron sobre el Parlamento Español sobre el que luego insertamos gráficos de realidad aumentada. Bueno, Anthony, veo que Princeton ha venido este año al beat con un impresionante número de nuevas funcionalidades. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Estaría aquí cada media hora. Hasta luego. Gracias. Gracias por ver el video.